¿Veis? Puesto esta simbología tan extraña, hay una muy bonita que tenemos para que todos utilicemos la misma. Ah, por eso no la vimos. ¿Que no la viste? Sí. No sé cómo interpretarlo, ¿eh? Es para mejorar el pobre. Ah, vale. Para dar la sorpresa. Vale, vale. Bueno, los nombres no entiendo por qué. Porque parece que es que el autor aquí es Antonio Ortiz Molina. Y los demás son menos autores, ¿no? ¿Eh? ¿Es por algo? Salís los tres, venga, salís los tres. Antonio es más autor, el otro son de segunda clase, ¿no? Está capaz de protagonismo yo. Es que están aquí puestos los nombres como referencia. ¿Será que soy un referente, no? Los referentes aquí en Juegos Motores los tenemos aquí. Debe ser. No, vaya que no lo he pillado, ¿eh? Yo puedo darme puestos. No lo he pillado, ¿eh? Ya. Igualmente no sé, el tiempo no lo ponéis como tenéis que ponerlo. Y lo ponéis ahí en letras minúsculas, una cosa muy rara. Ponéis unas cosas ahí en mayúsculas salvajes. Esto está hecho de un corta y pega extraño, ¿eh? Parejo. Son ideas, son ideas. Ya, ya. Y entonces ahí lo ponéis en letra muy grande, mayúsculas, lo de la energía o la intensidad. Es que el tiempo no cabía. Por eso tenemos que poner el trabajo pequeño. Ya. Objetivos motores de la... ¿Qué dices? Que no cabía el tiempo. Lo que es el texto del tiempo, si lo poníamos en letra entera, pues se iba por abajo y no se veía. Pero si es que no tenéis que poner... Eso es. T, T, tiempo total. T, I. El tiempo de información. Pero vaya. Que ahí sobra de todo. Objetivos principales. Es que objetivos motores. Y directamente los objetivos motores principales. No hay que poner ni principales ni na-I. Objetivos, si son de la persona levantada, realizar esfuerzos de alta. Y objetivo de la persona sentada, mantener y agarrar. No son los objetivos motores. El objetivo motor ahí sería, por ejemplo, desarrollar la fuerza del tren superior. Por ejemplo. Porque a lo que... O al agarre, no sé qué. Eso más bien sería objetivos de consecución. Y luego el objetivo meta tendréis que especificarlo. Si no se necesita material, no lo ponga. Vale. Pabellón tampoco había que especificarlo. Puedes decir en cualquier... No era necesario. Lo digo porque vayáis más al... Objetivos meta. Levantar uno por uno tal y cual. Eso sería los de consecución. Objetivos meta sería cuando se gane y cuando se pierde. Y los gráficos, desde luego, porque no están bien. Y aquello de arriba no está demasiado bien, pero sí podéis haber cogido una foto, una pequeña foto. Si a lo mejor era muy ilustrativo, poned la foto. Un trozo de foto, un recorte de pantalla. Bueno, que tenéis que... Esto lo tenéis que dar una vueltecilla más, ¿no? No sé si serás tú solo o te ayudarán los otros. Cualquiera de los referentes que tenemos aquí en Juegos Motores. Venga, rápido, empezad. Bueno, traigo conmigo. Así os digo, quitaros cosas que tengáis. Si alguien tiene un piercing por aquí en el ombligo, que se lo quite. Si alguien tiene... Si alguien tiene, no sé, lo de las pulseras más o menos lo podéis tener. Pero en general, quitaros cosas. Anillos, cosas sobre todo, cosas que puedan hincarse. Este juego acaba como empieza. Hay sangre, hay sangre. Acaba como empieza. Venga. ¿Puedo explicarlo? Bueno, algunas veces no acaba como empieza. Acaba sin ropa. Venga. Por lo que ha dicho, por eso, pues quitar todo tipo de anillos pendientes y demás. Porque es un juego que necesita mucho esfuerzo y mucho estirón y eso. Y básicamente el juego es una simbolicía de arrancar cebolla. Y vamos a poner a los compañeros que van a estar en el suelo sentados, uno agarrando uno a otro. Ya sea con dos brazos, solo con las piernas, con un brazo. Y va a haber una persona por ahora que va a estar levantada y va a tener que coger a la cabeza de la cebolla e intentar levantarla. Mientras que los demás se tienen que agarrar entre ellas. Básicamente eso. Y cuando se vaya levantando, pues se va eliminando el objetivo de levantar, levantar a todos los compañeros. Y el objetivo de anaboyar, pues mantener que uno se levante. Venga, ponlo. Rápido, venga. Vale, pues conmigo se van a ir los picos de los diamantes. Es que hay gente que se vuelve loca, ¿eh? Yo he jugado y no tengo sensaciones buenas, la verdad. Hay gente que se vuelve loca, ¿eh? He jugado una vez y me parece que hay algunos que voy a decir que me mataban mucho porque estaban a un extremo porque a mí me matan, pero yo no me... Y yo era de los que no me soltaban, pero al final dije... Yo no he decidido todavía de pegar tirón y eso por la rodilla. Vale. Este no lo voy a hacer porque... Quédate si quieres, pregúntale a... ¿Quieres que te ayuda, no? Exacto. Como él está con dos grupos... Ellos están con un grupo, pero él está con dos. No son muchos, ¿no habría que dividirlos dos? Vale, vale. Bueno, pues ahora como estaba mucho, las aguas de solo van a poder agarrar con los pies. Solo van a poder agarrar con los pies. La metiendo a la rodilla... Ahí. A ver si puede. Vale, sí. ¡Ajá, no va a agarrarse! Yo te puedo hacer así. ¡Ojo! ¡No! 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 Espérate que no están agarrados. Ah, que estáis haciendo dos. Es que uno con una pieza. Es que si no... ¡Venga, dale! No se puede, ¿no? Ahora, Mateo, levanta, pide y calo. ¡Venga, ayuda! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! Oye, pero te estáis cargando mucho. ¡Venga, vamos! ¡Este va a tener aquí coger! ¡Este va a tener aquí coger! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!